Hola mis amigos, ¿cómo han estado? Y bienvenidos nuevamente a la información. Continúan las alertas de las agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos sobre los planes del PSC y sobre los próximos pasos que está por dar el líder comunista Xi Jinping. Los planes incluyen la manipulación de internet a través de las redes 5G, el control de la información que se mueve en la web, control que ya tienen implementado en el país asiático, además, y escuchen esto bien señores, destruir la red de comunicaciones militares de los Estados Unidos. El régimen comunista chino planea poner en el espacio una gigantesca estación de monitoreo e interceptación de las comunicaciones del Pentágono y de la Casa Blanca, utilizando una estrategia que ya les voy a contar de qué se trata. Y esta no es la primera vez que se habla del tema. La CIA viene alertando al gobierno de los Estados Unidos sobre los propósitos del partido comunista chino. Sin embargo, esa parece no ser la prioridad para la actual administración. Quiero agregar amigos nuestros a mi análisis que el nominado al cargo de director de la CIA no ha sido propuesto por la Casa Blanca, sino por la Junta de la Cúpula Militar del Pentágono. ¿Por qué? Hay una poderosa razón para ello y un poco más adelante sabrán los motivos. Washington había lanzado algunas preocupaciones contra Beijing con respecto a la violación de los derechos humanos y a la agresión contra Taiwán, los oigures, Hong Kong y el Tíbet, pero el aparato diplomático de China contrarrestó lanzando a su vez una advertencia sobre el cruce de varias líneas rojas, que según esta declaración no es una sola amigos. China advirtió a Estados Unidos que no cruce las líneas rojas sobre Taiwán, el Tíbet, Hong Kong y Xinjiang. China advirtió a Estados Unidos que no cruce las líneas rojas sobre Taiwán, Tíbet, Hong Kong y Xinjiang. El país asiático ha advertido a Estados Unidos de que no se inmiscuya en sus actuales tensiones con Hong Kong, Taiwán y Xinjiang, afirmando que cualquier injerencia es una línea roja que no debe cruzarse. La Casa Blanca ha condenado la represión de la democracia en Hong Kong y los campos de concentración de oigures en Xinjiang. El martes, el director de la Comisión de Asuntos Exteriores de Pekín, Jiang Hiechi, amenazó a Washington para que deje de inmiscuirse en los asuntos internos de China. El señor Yang declaró, Esperamos que Estados Unidos cumpla su compromiso en virtud de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Pedimos a Estados Unidos que cumpla estrictamente el principio de una sola China y respete la posición y las preocupaciones de China sobre la cuestión de Taiwán. Estados Unidos debe dejar de interferir en los asuntos de Hong Kong, Tíbet y Xinjiang. Estos asuntos son importantes para la soberanía y la integridad territorial de China. Estados Unidos debe dejar de intentar frenar el desarrollo de China entrometiéndose en sus asuntos internos. El señor Yang también dijo, En China esperamos que Estados Unidos supere la anticuada mentalidad de la rivalidad de su macero entre grandes potencias y trabaje con China para mantener la relación en el buen camino. A continuación, Yang pidió a Estados Unidos que dejara de acosar a los estudiantes chinos, restringir los medios de comunicación de su país, cerrar los institutos Confucio y suprimir las empresas chinas. Añadió que la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Hong Kong, Tíbet y Xinjiang eran líneas rojas que no deben cruzarse. La Casa Blanca emitió una declaración contundente en la que afirma que su compromiso con Taiwán es sólido como una roca. Y estas son ya palabras mayores, amigos. Y más ahora que Estados Unidos necesita de la cooperación de la isla porque de ello depende el funcionamiento de una de sus industrias que mueve gran parte de la economía de Norteamérica. Sobre este particular que es de vital importancia, estaremos haciendo un análisis al final de nuestro informe. El viernes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la administración de los Estados Unidos debe estar preparada para sancionar a China por sus acciones contra los musulmanes oigures en Xinjiang y su opresión sobre el movimiento prodemocrático en Hong Kong, además de las amenazas contra Taiwán. El señor Sullivan afirmó que Estados Unidos debe estar dispuesto a actuar para imponer costes por lo que China está haciendo en Xinjiang y añadió que China también debe responder por lo que está haciendo en Hong Kong y por la velicosidad y las amenazas que proyecta hacia la isla de Taiwán. El asesor de seguridad con sede en Washington dijo que Estados Unidos debe trabajar con Europa para hacer frente a los abusos comerciales y tecnológicos de China. Afirmó, no tenemos perspectivas totalmente alineadas en cada una de estas cuestiones. Creo que China encabeza la lista de cosas en las que tenemos que trabajar juntos y en las que hay que trabajar para estar totalmente alineados. Uno de esos temas es la violación a los derechos humanos. En declaraciones a TST News, Xu Feng, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nianyan, dijo, el mensaje de Yang es muy claro. Después de cuatro años de agitación bajo la administración del expresidente, es hora de que ambas partes se tomen un momento y reflexionen. La locura de la política del DT hacia China, madurada por el odio, ha resultado ser un fracaso. Estados Unidos debería reflexionar sobre tales daños en los lazos bilaterales. Ahora, continuando con el informe de la CIA sobre la amenaza china, si se toma el control del espacio exterior, las altas capas de la atmósfera de la Tierra ya están atestadas de cientos de miles de satélites que trabajan recibiendo y enviando información encriptada para evitar que la información sea monitoreada por gobiernos enemigos. Y mientras China se preocupa por colonizar la Luna, la NASA ya consiguió posar otro vehículo en la superficie de Marte, el cual envió impresionantes videos como muchos de ustedes habrán podido ver y fotografías en alta resolución del suelo y el paisaje marciano. Amigos nuestros, el futuro ya está aquí. La colosal red de satélites militares del gobierno de los Estados Unidos están controlados por el Pentágono y están en grave peligro y manejan información que ni siquiera llega a las puertas de la Casa Blanca. ¿Cuáles son los motivos para esto? Desde hace más de 70 años, la información que tiene que ver con el espacio exterior solo la maneja una sección especial del Pentágono y esta hace parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como es de suponer, hay descubrimientos que no están disponibles para personal ajeno al Departamento de Defensa, incluido el inquilino de la Casa Blanca. No obstante, los líderes chinos han amenazado con interferir las comunicaciones de las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué tal esto, señores? Una medida que le podría salir muy costosa a Beijing. El régimen chino es el único que se ha atrevido a desafiar al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, algo que no ha hecho el Kremlin, motivo por el cual el nominado a la dirección de la CIA está alertando nuevamente a Washington sobre los riesgos del avance de China dentro del territorio norteamericano y en el espacio exterior. China es un adversario autoritario que plantea la mayor prueba geopolítica, dijo el nominado director de la CIA. El candidato a director de la CIA de la actual administración, William Burns, dijo a un comité del Senado el 24 de febrero que el liderazgo adversario y depredador del régimen chino representa la mayor prueba geopolítica para los Estados Unidos. Burns, de 64 años, un ex diplomático de carrera que ha trabajado tanto en administraciones demócratas como republicanas, dijo que sus cuatro principales prioridades, si se confirma que es cabeza de la agencia, son China, tecnología, personas y asociaciones. Superar a China será clave para nuestra seguridad nacional en las próximas décadas, dijo Burns en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado, repitiendo la postura utilizada por el secretario de Estado Antony Blinken para describir su enfoque hacia el régimen chino. Burns llamó al régimen un adversario temible y autoritario que estaba fortaleciendo metódicamente sus capacidades para robar propiedad intelectual, reprimir a su propia gente, intimidar a sus vecinos, expandir su alcance global y construir influencia en la sociedad estadounidense. Señores, al parecer por fin hay un funcionario de alto nivel que tiene el foco puesto en lo que significa el régimen comunista chino para la seguridad nacional y el futuro de los Estados Unidos. Durante toda su presidencia el DT enfocó todos sus esfuerzos en bloquear al PSC y aquí está la importancia del nombramiento de William Burns como director de la CIA. Este funcionario tiene objetivos muy claros que ya fueron delineados en los informes finales entregados por el expresidente a la junta militar del Pentágono. El nuevo director de la CIA centrará todos sus esfuerzos en bloquear al régimen comunista y tendrá sus ojos puestos en todos los movimientos que realiza el PSC, incluso en la Luna. El próximo objetivo del Pentágono es poner estaciones de rastreo y comunicaciones en el planeta Marte para bloquear cualquier acción que China quiera emprender contra objetivos militares de los Estados Unidos, incluidas las redes de comunicaciones satelitales. China planea construir una estación espacial en la Luna para bloquear las comunicaciones militares y de la Casa Blanca. Sin embargo, Burns también señaló áreas en las que Estados Unidos tenía intereses mutuos para trabajar con el régimen, como por ejemplo el cambio climático y la no proliferación nuclear. Frente al tema del cambio climático, ya se han dado directrices en el pasado desde el acuerdo de París para que China implementara un plan de descontaminación ambiental y no lo ha hecho. Señores, el país asiático es uno de los países que más contaminación ambiental produce y no están haciendo nada para contenerla. Y el último tema que quiero exponerles, amigos nuestros, es sobre por qué los Estados Unidos mantiene su respaldo a Taiwán. Una de las mayores razones es porque la isla es el mayor productor de chips y semiconductores para vehículos del mundo y esta industria no puede caer en manos del régimen comunista chino. Hace un par de días la Casa Blanca le pidió ayuda a Taiwán para que acelerara la producción de chips debido a la escasez de estos elementos en los Estados Unidos. Pero ¿por qué es importante impedir que esta industria taiwanesa caiga en manos de Beijing? Porque el expresidente había bloqueado la venta de chips de Intel, la compañía norteamericana para la industria aeroespacial utilizados en el programa espacial chino. Al caer en manos del PSC la producción de los dispositivos para automóviles, ¿qué creen ustedes que pasaría? Pues que Beijing tendría un elemento para negociar con Estados Unidos, la venta de chips inteligentes que produce la compañía norteamericana Intel para dispositivos espaciales, con lo cual se caería la prohibición del expresidente. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Tenemos una cita en nuestro próximo programa. ¡Gracias!